Chicos, bienvenidos a lo random de esta semana. Y bueno, para los que no lo sepan, aquí vemos muchos datos de películas, animes, series y demás. Hoy es el turno de esta película que se ha vuelto una de las más aclamadas, a pesar de haberse estrenado en 1996 y que a sus 21 años trae una secuela. Así que bueno, si a lo mejor eres fan de esta película o aún no te animas por verla, vamos a ver estos muy interesantes datos de otra de estas películas de culto de gran éxito. Mis pequeños Chroma Players, hoy vamos a ver lo random de Trainspotting. El actor Ewan McGregor se sometió a una dieta especial para lograr la apariencia de adicto a la cocaína, llegando a perder aproximadamente 12 kilos para el papel. El presupuesto para el rodaje de la película fue de 1,5 millones de libras, más o menos unos 2,5 millones de dólares. Mientras que la recaudación mundial rondó los 50 millones de libras, lo que la convierte en la onceava película independiente más exitosa de todos los tiempos en el Reino Unido. La película está basada en la novela del mismo nombre, escrita por Irving Walsh, quien hace un cameo dando vida a Mikey Forrester, un hombre que vive en una habitación con solo un colchón y que le vende unos supositores de opio a Ewan McGregor. La banda sonora original del film ha sido incluida por The Rolling Stone entre los 25 mejores de todos los tiempos, ocupando el puesto número 13. Johnny Lee Miller es el único actor del elenco principal que no es escocés. La idea era que los actores protagonistas fueran todos escoceses, pero por algún motivo se hizo esta excepción. El director Danny Boyle decidió esperar el tiempo suficiente para que los actores parecieran 10 años mayores y que se les notara el paso del tiempo, aunque entre una y otra novela de Irving Walsh solo pasaban 10 años. Sin embargo, Boyle ha esperado 20 años entre una y otra secuela cinematográfica para que los actores estuvieran todavía más demacrados. Se aprobó que la secuela de la película se llame simplemente T2 Trainsporting, mientras que el libro escrito también por Irving Walsh, en el que está inspirada la cinta, se llama Porno. Bueno, y a todo esto, ¿qué demonios significa Trainsporting? Esto hace referencia a una práctica sencilla, observar cómo los trenes atraviesan el horizonte. Popularmente la expresión se utiliza para referirse a una actividad que no tiene sentido, y Walsh hace una analogía en este caso con la heroína, ya que la señala como una práctica absurda, sin sentido, excepto para el que la está experimentando. Muchas gracias por haber visto el video el día de hoy, y no olviden apoyarnos con un pulgar arriba, compartir el video y suscribirse con nosotros para ver más contenido como este todos los jueves y los domingos. Déjenos sus sugerencias en la caja de comentarios. Bueno chicos, conmigo esto es todo. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!